¿Cuno, el nuevo integrante de la Casa de los Famosos? El conocido influencer y tiktoker ha generado especulaciones recientes que indicarían su posible participación en el programa de Televisa La Casa de los Famosos México 2023. Y a tan solo una semana de su estreno se ha revelado que aún quedan por ingresar al reality show otras celebridades cuyos nombres serán relevados en estos días. El misterioso mensaje publicado por Kuno a través de sus redes sociales ha dejado entrever que posiblemente se convertirá en uno de los integrantes que competirá por el jugoso premio de 4 millones de pesos que ofrece el programa Televisa. Por medio de su cuenta de Twitter, el reconocido tiktoker, quien se hizo famoso gracias a su... particular baile, explicó que se encontrará en comunicado y anunció que estaba listo para viajar a México y aislarse. Corriendo a México para encerrarme un ratito, estaré ausente en redes, escribió la influencer. El joven estuvo conduciendo los premios Hit Latin Music Awards, los cuales se llevaron a cabo en la playa Juanillo de Punta Cana en República Dominicana. Estos premios reconocen a lo mejor de la música urbana latinoamericana. Y Kuno formó parte de esta importante gala como presentador. Pero ojo que eso no fue todo, pues también nos deleitó cantando a dueto con Dayanara. Posteriormente compartió una historia en su cuenta de Insta en la que expresó su emoción y ofreció más pistas sobre el encierro que experimentará en los últimos días. Bueno mi gente, vean la cara de destruido que traigo. Tras tres semanas no hemos parado. Finalmente nos toca irnos a encerrar y descansar, explicó. Cabe destacar que las redes sociales oficiales del programa aún no han revelado la identidad de los nuevos participantes que ingresarán en el famoso reality. Sin embargo, Pablo Chagra, el conductor digital, adelantó que los nuevos integrantes se unirán al elenco a partir del próximo lunes. El lunes entra uno nueva o nuevo habitante a la casa de los famosos MX, escribió Chagra. ¿Ustedes se imaginan cómo será el posible ingreso de Kuno a la casa de los famosos? Digo, nos queda claro que a los integrantes les caerá de sorpresa, pero siento que su ingreso será a lo mejor para bien o también para mal. Porque como sabemos, Kuno no es una persona dejada. También dice las cosas muy claras, aunque en algunas ocasiones es un poco alzada a su actitud. Sin embargo, quizá esto le dé un giro completamente nuevo a este famoso reality show. O bueno, también puede sorprendernos y aliarse con la pérdida mayor. Pero ojo, todas estas son especulaciones. Capaz y él está interesado o tiene otro proyecto en mente y nosotros decimos que va a entrar a la casa de los famosos. Mientras tanto, esperemos con atención esta noche quién es el nuevo integrante que ingresa al reality. Para más chismes de información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM.